Desde Cabido Abierto nosotros no vamos a acompañar la derogación del adicional del fondo que tiene como consecuencia ese porcentaje que ya fue citado en sala de dinero que la universidad recibe todos los años y que vuelca prácticamente y exclusivamente a obras de construcción y a la expansión edilicia de esta institución. Deberíamos exigir la continuidad del pago a esos profesionales, esos 700 pesos mensuales que ya sé que pagan IRPF, ya sé que pagan el adicional que no es el otro adicional, el IVA, etcétera, son profesiones que están muy cargadas y permitir a la universidad que siga recibiendo hasta que se encuentre una decisión más trabajada como de pronto se sugirió en sala para encarar este tema. Gracias por ver el video.